15 grados la temperatura a esta hora de la mañana, son las 11 y 2 minutos y estamos en vivo en Punta la M ahora ocupándonos de un día muy especial porque es el día de la obstetricia y de la embarazada también una oportunidad para reafirmar y difundir el trabajo de las que se dedican a esto fundamentalmente la gran mayoría son mujeres los que hacen obstetricia y las embarazadas también transitando todo lo que significa ese proceso tan hermoso la obstetricia es esta especialidad médica que se ocupa de acompañar, de asistir a la mujer durante el embarazo parto y puerperio cada 31 de agosto se conmemora este día el día de la obstetricia y la embarazada para promover el rol fundamental que cumplen lo que son las conocidas comúnmente como parteras y los parteros en la salud de la mujer de la embarazada y el bebé recién nacido por eso nuestro móvil hoy es con Mónica Roda, ella es licenciada en obstetricia tiene un sitio especializado, trabaja en un programa en la municipalidad bueno vamos a conversar con ella en este día, lo hacemos a través de nuestro móvil con Marcelo y Andrés que ya están con Mónica Roda Marce, adelante muchísimas gracias Pauli tal cual lo decía, nos día de la obstetricia y de la embarazada era antes, del cuerpo gestante sería ahora también bueno, también es un paradigma que ha cambiado y algo de eso vamos a estar dialogando entre otros temas con la licenciada Mónica Roda, bueno, feliz día, muchísimas gracias por recibir no, por favor, gracias a ustedes por estar acá bueno, la primera pregunta, la del cambio de paradigma, ¿no? porque ha habido a lo largo de la historia, en esta década que particularmente le toca trabajar a vos en este lugar, los 99 años que tiene la maternidad ya, camino a su centenario todo un cambio de paradigma con eso, ¿no? así es, sí, sí, tal cual, como vos lo decís, ahora ya nos decimos más de día de la embarazada o día de la obstetricia, día de la obstetricia sí, pero día de la embarazada llamamos, mejor dicho, persona gestante, ¿eh? toda persona que va gestando un embarazo, ¿eh? veíamos mucha gente en el hall, mucha gente que está haciéndose ver con los cuidados ¿han aumentado los cuidados a lo largo del tiempo? ¿cómo ha cambiado la concepción de ese cuerpo gestante que viene aquí en la maternidad? sí, sí, ha cambiado y promovemos más la atención que las embarazadas concurran que toda embarazada y mamá que acude a los controles al menos tenga mínimo ocho controles en su embarazo entonces, para eso trabajamos en equipo con los mismos dispensarios con obstétricas y los médicos obstétricas y también en conjunto con las asistentes sociales y psicólogas en caso que la mujer no concurra a los controles poder ir a buscarla esto es todo un equipo para poder que esa mamá poder detectar a tiempo en caso de que se presente alguna anomalía poder asistirla tempranamente, ¿no? bueno, recién nos hacías en este cambio de concepción y dialéctica misma también que venimos utilizando un cambio de roles o de avance entre aquellas parteras de entonces a esta licenciada en obstetricia así es sí, sí la obstetricia bueno, yo la verdad que en este día prefiero decir llamar a todos los profesionales que nos dedicamos a esta bella profesión llámese médicos obstétricas y obstétricas también bueno, sí como vos bien decías la maternidad tiene ya 99 años y en toda su historia siempre mantuvo la presencia de la obstetricia en aquellos tiempos se decía bueno, partera matrona en Argentina se decía licenciada en obstetricia y partera como llamamos todos pero ha ido cambiando también nuestra profesión de todas maneras hay que destacar el compromiso y la experiencia de aquellas parteras empíricas ¿no? hoy por hoy una licenciada en obstetricia cursa una carrera de 4 o 5 años y bueno ya nuestra función abarca más en la salud sexual y reproductiva en el control del embarazo de bajo riesgo estamos en los talleres de preparación a la más paternidad también en la parte de anticoncepción así que bueno y la maternidad como decía siempre ha mantenido este rol fundamental de la obstétrica ¿no? cabe destacar también en los mismos dispensarios así que gracias y la río cuarto ha sido también siempre la ciudad que más obstétricas ha tenido en la provincia de Córdoba así que bueno más que agradecida yo por darme esta posibilidad de siempre estar aquí en la maternidad porque es donde desarrollamos nuestra profesión ampliamente nombramos mucho el tema de los dispensarios es una tarea vital la preventiva que se desarrolla tal cual sí, sí así es sí, sí y para llevar a cabo en esta atención primaria de la salud es indispensable el trabajo en equipo con los distintos profesionales llámese nutricionista odontólogo para poder llevar a cabo y bueno detectar a tiempo Mónica es importante también para resaltar en esta jornada en particular la charla que va a estar desarrollándose hoy a las 15 así es así es hoy a las 15 bueno en honor a este día día de la obstetricia de la persona gestante se va a llevar a cabo a las 15 horas un conversatorio acerca de las implicancias en el gestar y parir cuánto implica ¿no? esto de los derechos del acompañamiento de cuántos derechos tiene esa mujer esta persona que está gestando su embarazo en el nacimiento en la crianza derechos en la lactancia ¿no? que cuántos nosotros cada uno como profesionales tenemos ese deber de acompañar ¿no? y cuánto influye en esos mapadres y después también se va a dar a las 16 horas un taller de reanimación neonatal y todo lo que es primeros auxilios así que para todas las mamás y papás pueden ir con sus bebés bebés pequeños a este taller que es muy importante los cuidados de primeros auxilios que puede salvar una vida bueno en este gestar y parir está también todo el proceso y cada vez se acentúa más se profundiza más después que el niño nace así es sí, sí tal cual no termina solo en el nacimiento sino en un puerperio en la salud sexual y reproductiva como les decía en la anticoncepción que va a elegir esta mamá acompañarla asesorarla en la crianza la lactancia no es que termina todo nace hoy bueno ya está no esas mamás requieren ese acompañamiento bien Pauli alguna inquietud con Mónica sí por supuesto bueno primero saludarla felicitarla y a partir de la introducción y esto que hablábamos del cambio de paradigma que por más que los flyers dicen el día de la embarazada ya se habla de cuerpos gestantes no de una cuestión de género y esto de las implicancias de la ma paternidad que ella misma denomina preguntarle por su espacio también y por su experiencia como hay resistencia todavía se está trabajando desde el Estado ella lo hace está trabajando también en un programa de sífilis congénita de la municipalidad pero ¿qué se encuentra cuando va a los nacimientos ahí al mejor acompañamiento de manera privada ¿qué pasa con el hombre hoy y su implicancia y su involucramiento con el neonato? Bueno nos pregunta Pauli desde Estudios ¿qué pasa con el hombre hoy en el nacimiento con el neonato? ¿también ha aceptado este cambio de paradigma cómo lo vienes viviendo? Sí también eso es fundamental fomentar el COPAP que es el cuidado del niño apenas nace que quede sobre el pecho de la madre fomentar ese vínculo de mamá con el bebé o si no es posible en ese momento por X causa con la mamá que sea con el papá o la persona que acompañe a esa mamá ¿no? Bien 15 horas recordamos la charla hoy a las 16 otra capacitación más ¿ambas en el centro de salud? ambas en el centro de salud sí bueno en este caso vos con el doctor Luca Stefanini estaría él en principio y después estaríamos con todo un equipo interdisciplinario de la psicóloga educación sexual y así que con distintos profesionales nutricionistas estaríamos con distintos profesionales para poder dictar esta charla que me parece que es muy nutritiva y bueno sería hoy bien a las 15 multidisciplinarias sería prácticamente como nos plantea la licenciada en obstetricia Mónica Roda ¿alguna inquietud más Pauli? Nada más el saludo y el agradecimiento muchísimas gracias a Mónica Roda gracias a ustedes chicos ya volvemos abrazo grande muchas gracias hasta luego con Mónica Roda licenciada en obstetricia en el día de la obstetricia y la embarazada o los cuerpos gestantes como ella misma nos decía recién bueno bueno